Mucho gusto, estimada audiencia. Mi nombre es Liserio Kamey del Instituto Nacional de Bosques INAV de Guatemala y mi cargo es el responsable de gestión forestal maya. Bajo mi cargo está la responsabilidad de poder atender a los pueblos indígenas y también ver la posibilidad de poder atenderlos de mejor manera en términos de la política pública en materia forestal. Este documento que vamos a conocer hoy es producto de una de investigaciones que se realizaron desde el año 2014 en Guatemala, pues por medio de las delegadas sociales del INAV realizamos 15 15 sistematizaciones para poder llegar a este documento que les vamos a presentar hoy. Y por supuesto, este es un trabajo colectivo, pero principalmente también aclarar que este conocimiento que vamos a presentar hoy pertenece a los pueblos indígenas de Guatemala y probablemente de Mesoamérica. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Comisión Nacional Forestal CONAFOR por la invitación y también, bueno, a través del Centro Mesoamericano para el Intercambio de Conocimientos y Experiencias Forestales. Gracias por invitarme y pues con mucho gusto les voy a presentar el calendario forestal desde los conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. Este calendario es un instrumento técnico de planificación. Nuestros abuelos fueron grandes planificadores. De hecho, si desde la concepción misma de poder decir que ellos construyeron dos grandes calendarios, pues diremos en principio que ellos fueron grandes planificadores. Eso quiere decir que ellos podían entender el pasado, el presente y podían proyectarse para poder planificar y para poder entender la vida más adelante. De tal manera que esta misma lógica de pensamiento, de planificación, se construyó este calendario. Y este calendario, por supuesto, tiene todo un bagaje teórico que lo respalda, tiene también toda una concepción de cómo nuestros abuelos fueron realizando conocimiento científico y cómo también las comunidades de hoy en día las siguen practicando. Probablemente ustedes no van a encontrar todos estos conocimientos que vamos a hablar hoy en un solo sitio, en una parcela o en un solo lugar, sino que este conocimiento está regado, si lo podemos llamar, decir así, en muchos lados. Por lo tanto, nuestra parcela en el cual podemos demostrar que estos conocimientos se practican y aún se llevan a cabo en el territorio o donde cultivan y en donde manejan los bosques las comunidades es palpable. Es decir, se puede medir, se puede ver los resultados a partir de todo el trabajo que realizan. De tal manera que el Instituto Nacional de Bosques, INAV, se preocupa por seguir valorando o por valorar los conocimientos ancestrales, pues elabora este instrumento por medio de mi cargo en el instituto y pues en el cual tengo el agrado de compartir estos conocimientos. Con ustedes que provienen de nuestros pueblos o de nuestros pueblos o de nuestros pueblos o de nuestros pueblos o de las comunidades indígenas. Antes de iniciar, quiero dar el significado del día de hoy. Hoy, el calendario gregoriano, hoy es el 7 de abril de 2021. Esta estela que ustedes ven en el centro de mi presentación, pertenece al calendario maya. Y su estela, pues como muy bien nuestros abuelos tuvieron su propia escritura y su propio calendario y por estas dos condiciones, nuestra civilización, la cultura maya o el gran pueblo maya fue considerada civilización. De tal manera que si hoy, si dentro de la lógica, si hubiésemos seguido escribiendo tal y como nuestros abuelos lo hicieron, estuviésemos nosotros leyendo esta estela maya que ustedes ven en pantalla. Y lo estuviéramos leyendo como el primer glifo, el glifo que tienen ustedes en la parte superior izquierda. Es un glifo introductorio o de introducción. Y seguido del lado derecho, que es el 13 Bactún. Luego viene el 13 Cactún, el 8 Cactún, 8 Cactún, 8 Cactún, 9 Cactún, 9 Cactún, 11 Cactún y 9 Cactún. Esta misma lectura que tiene este nuestro conteo del tiempo de 260 días y de 365 días son importantes porque definitivamente tratan de poder proyectar y de poder darnos a conocer cuáles son las energías del día de hoy. Entonces, el 11 Toc significa lluvia, ofrenda, es el signo de nuestra retribución y agradecimiento. Es el día de pago. Es el día de poder nosotros ofrendar precisamente todo lo que nosotros hemos recibido en la vida y todo lo que nosotros podemos agradecer principalmente. Entonces, este es el significado del día de hoy y más adelante vamos a conocer también cuáles son las energías en términos de nuestra, de la luna, en términos de otras energías que es que dentro de nuestro entorno o dentro de nuestro espacio sigue, se desarrolla principalmente en la fecha. Toda la visión teórica que nuestros abuelos pudieron tener o llevar a la práctica también para entender el universo y entender la vida en la madre tierra. Nuestros abuelos construyeron este observatorio solar, un observatorio solar que podemos encontrar en casi la mayoría de las grandes ciudades antiguas mayas. Pero este observatorio solar la encontramos en un lugar sagrado maya que está en el municipio de Petén, de Guatemala y seguramente en México lo van a encontrar también en muchos lugares sagrados y pues lo que muestra al final es cómo, cómo el sol va cambiando en fechas, en fechas importantes. Entonces, trasladando estas fechas ya con y unido con el calendario gregoriano, nos damos cuenta que el 1 de marzo que es la fecha más cercana que acá. Desde el punto de observación, nosotros vimos que el sol, si estuviese nosotros en este lugar, pudimos haber visto que el sol salió el 21 de marzo, justo a la misma noche fue que el sol el día y la noche tuvieron las mismas horas luz. Es decir, tuvimos 12 horas por cada, por cada, por cada, por cada fenómeno, es luz y noche, o obscuridad. Luego, el sol ahorita está caminando, según nuestros abuelos, está caminando para llegar al 21 de julio, cual, aquí el sol, siguiendo nuestro observatorio, aquí el día es el día más largo que tenemos durante el año. Y resulta de que, pues, justo en este tiempo también nosotros estamos viviendo la época de lluvia en nuestro territorio, hablo de Guatemala y probablemente también del sur de México. Luego, el 21 de junio regresa el sol para tener la misma cantidad de horas luz y horas noche, y por eso se llama equinoccio, para el 21 de septiembre, y aquí en Guatemala nosotros estamos terminando las lluvias, para luego el sol encaminarse para el ala sur, para el 21 de diciembre. Y aquí resulta lo contrario lo que sucede el 21 de junio, que es, la noche es más larga y el día es más corto. Es decir, tenemos 14 horas de noche y nada más 10 horas de luz. Y el 21 de junio tuvimos 14 horas de luz y tuvimos nada más 10 horas de noche. Y de nuevo, el sol camina para la mitad para llegar al 21 de marzo y cumplir el próximo equinoccio. Si se dan cuenta, este es el caminar que tiene nuestro padre sol respecto a cómo nosotros lo vemos en nuestro territorio. Entonces, para seguir explicando el observatorio solar de nuestros abuelos, resulta importante seguir explicando cómo es que nuestros abuelos describieron o interpretaron la vida de nuestro territorio respecto a este instrumento científico que ellos crearon. Bueno, resulta que toda esta parte de acá del 21 de diciembre al 21 de marzo y del 21 de septiembre al 21 de diciembre es toda la época de sequía que se tiene en nuestro territorio. Y consideramos aquí también que hay menos horas luz. Eso es importante tenerlo en cuenta, sequía y menos horas luz. Aquí en esta parte del lado norte de nuestro observatorio, aquí toda la parte lluviosa, es decir, existe mucha humedad y hay más horas luz. Entonces, en términos de siembra o en términos de poder realizar una reforestación, realizar un sembradío, sembrar el maíz, el frijol o sembrar cualquier planta de medicina natural, es importante tener en cuenta que aquí hay mucha lluvia, mucha humedad y hay más horas, más horas luz de sol. Eso quiere decir, son dos elementos esenciales para poder, para que la plántula o para nuestro sembradío se desarrolle con todas las condiciones y con todas, con todos los nutrientes ahí presentes en la madre tierra. De tal manera que esta parte del lado norte de nuestro observatorio, podemos ver que esto es el momento para poder realizar las siembras. Y efectivamente nuestros abuelos esperan las lluvias de mayo, en el caso aquí de Guatemala, para poder iniciar con las siembras del maíz y del frijol. Y también para todas las actividades de reforestación o de cultivo, esperamos las lluvias para poder realizar esto, porque la mayoría de los cultivos son de temporada. De tal manera que nuestros abuelos entendieron esta parte importante de poder sembrar y toda la parte de sequía corresponde para la cosecha. Si se dan cuenta, aquí sembramos el maíz, resulta que pasan nueve meses para que el maíz se da, al menos en el Guatemala, en la parte del altiplano, pues un maíz que tarda, es la variedad del maíz que tarda nueve meses para poder desarrollarse y para poder entrar a la cosecha y la tapizca. Si se dan cuenta también son nueve meses, que son alrededor de doscientos sesenta días y si eso lo trasladamos también a nuestra engendración, nosotros tardamos doscientos sesenta días o nueve meses en el vientre de nuestra madre. Vean la relación numérica y matemática que existe aquí a partir de construir este observatorio solar y cómo nuestros abuelos interpretaron la vida. Primero, para planificar, segundo, para sembrar la comida, sembrar sus alimentos y tercero, para poder entender nosotros mismos en términos como seres humanos. Este observatorio anterior está muy relacionado con esta que ya es un observatorio maya contemporáneo, que se localiza en Chimacuango y pues esto tiene la misma forma de poder observar el sol, inclusive ustedes pueden hacer esto en casa. Esto obviamente les va a llevar para poder realizar un año completo porque siempre tienen que establecer su punto de observación que acá esto jamás se debe de mover. Si ustedes mueven el punto de observación para un lado o para otro, se va a cambiar totalmente el momento justo cuando sale el sol el veintiuno de diciembre, el veintiuno de marzo, el veintiuno de junio, luego regresa el veintiuno de septiembre y para cerrar el ciclo el veintiuno de diciembre. Hoy por hoy estamos acá, en este periodo de abril, en el cual el sol va caminando para el veintiuno de junio. Entonces, pero si nosotros no queremos hacer un observatorio solar porque lleva mucho tiempo, simplemente ubiquémonos en un lugar de nuestra casa y veamos cómo el sol va caminando y cómo va trasladándose de un lugar a otro. Y también nosotros podemos observar en nuestra casa cómo las sombras del sol del amanecer va cambiando por un lado y para otro. Y eso definitivamente es lo que llamaron nuestros abuelos como cambios o las salidas del sol. Todo esto tiene efectos en nuestro territorio, en nuestra tierra o en la madre tierra, porque cada uno de estos cambios, como es cíclico, va desarrollando a la plántula, va desarrollando a la plántula y también cada uno de estos cambios va determinando en qué momento nosotros podemos desarrollar cualquier actividad forestal en nuestro territorio. Y profundizando mucho con los abuelos, yo les decía anteriormente que hicimos 15 sistematizaciones, pero luego salimos a campo para poder hacer investigaciones más a profundidad. Hablar con los abuelos, con los agilados, es decir, con los contadores del tiempo que nos llevan el cómputo del tiempo según el calendario maya, chosmal y en Guatemala. Y nos proporcionaron interesante información respecto al desarrollo de un árbol en el campo o en el bosque. Y este es un periodo de 365 días. Iniciamos cuando el árbol está en su periodo de floración. Y vean ustedes que un árbol nativo en nuestro lugar, si nosotros lo observamos muy bien durante 365 días, va cumpliendo estas cuatro etapas. Entre marzo, entre abril, marzo, abril y mayo, el árbol está floreando, si se dan cuenta. Muchas especies nativas florean en esta época. Luego, en mayo, entramos a la época de pura lluvia, es decir, hay constante lluvia por acá en nuestro territorio. Y luego, durante la lluvia, el fruto entra a un estado de camahua, tierno y camahua, lo llamamos nosotros acá. Y en pura lluvia también el árbol, pues el fruto, el fruto del árbol es madura y cae para una regeneración natural. Y esto sucede cuando terminan las lluvias aquí en Guatemala en octubre y ya en noviembre vienen los vientos fuertes, luego vienen los fríos y luego llegamos al campo. Toda la parte de abajo, la parte inferior de esta gráfica, corresponde al ciclo femenino del árbol. Es decir, nuestros abuelos consideraron de que el árbol cumple dos ciclos, cuando es femenino y cuando es masculino. Cuando es femenino, cuando florea y cuando se hace su etapa de fructificación y luego cuando es masculino, cuando caen sus frutos para una regeneración natural y luego el árbol, después de cumplir los tres ciclos anteriores, dice, bueno, un árbol maduro ya lo podemos cortar o ya lo podemos aprovechar para sacarle leña, madera u otros productos del forestal. Vean lo interesante de todo esto. Lo interesante aquí es que el árbol nos está diciendo de que si nosotros queremos aprovecharlo, tiene un periodo de aprovechamiento. Es decir, que nosotros, si estamos buscando una sostenibilidad del bosque, lo que nos dice la vida o lo cíclico del árbol es que existe un periodo para poder planificar, para poder decir, bueno, en este periodo voy a aprovechar este árbol porque no voy a afectar al árbol en términos de su regeneración natural o si hay árboles jóvenes que están ahí desarrollándose para poder ser un árbol maduro y poderlo aprovechar después. Porque sabemos muy bien de que los recursos naturales y principalmente el árbol, pues, más el árbol es un recurso renovado. De tal manera que si nosotros planificamos una corta o un aprovechamiento en las fechas en el cual el árbol está floreando o está dando sus frutos, definitivamente ahí estamos en contra de la vida porque el árbol definitivamente está dando sus próximos hijos para esa regeneración natural. Y ahí la importancia de estos conocimientos ancestrales que nuestros abuelos nos dejaron y que hoy por hoy por el grado de industrialización y comercialización de estos productos, pues, definitivamente nosotros no respetamos estos ciclos de vida del árbol que resultan ser sumamente importantes para poderlos entender en un ciclo de vida de 365 días del año. Muy bien. Recuerden que sus preguntas las pueden hacer por el chat para que ustedes puedan interactuar, podamos interactuar después de esta conferencia. Luego, tenemos un ciclo más corto de 28 días y ahí lo vamos a explicar en términos de las fases lunares. Entonces, existe, bueno, nuestra luna, que es nuestro único satélite, definitivamente tiene muchos, muchos efectos sobre la tierra. En todo ser vivo tiene efectos. Si ustedes analizan los efectos de luna o algunas explicaciones que les han dado sus abuelos respecto a la luna o una frase muy común aquí en Guatemala, en la cual dicen los abuelos, es que nos dicen a nosotros, mire, mijo, por favor, todo lo debemos de hacer a su debido tiempo. Entonces, esta frase también corresponde a la explicación anterior de 365 días, pero también nos explica principalmente ciclos más cortos como el de la luna, porque las cuatro fases lunares se contabilizan en 28 días. Siete días son para la luna nueva o la luna tierna, siete días para cuarto creciente, siete días para luna llena y siete días para cuarto menguante. Hay una cuestión aquí interesante también para entender, ¿no? Entender esto de las fases lunares. Hay fases lunares que son ocho o nueve días, pero todo corresponde al comportamiento de la luna. No es exacto esta medición en términos de la rotación que da alrededor de la Tierra, sino que existe una diferenciación ahí en días. Pero para entenderlo más, con mayor facilidad, vamos a decir que cada fase lunar tiene siete días. Y como vemos más adelante, vamos a ver más adelante el calendario forestal, lo que nos marca es el día exacto de cada fase lunar. De tal manera que vamos a explicar acá que para luna nueva, un ejemplo que hoy justo, fíjense, hoy justo 27 de abril, según el calendario forestal, hoy es luna llena. Pero hoy 27 de abril, la luna llena inició tres días antes. Eso quiere decir que inició el 24 de abril, 24, 25, 26 y 27. Hoy en luna llena justo estamos en el mero, en el mero día, como dicen los abuelos, de la luna llena. Y termina la luna llena justo tres días después, es decir, el 27, 28, 29 y 30 de abril. Y termina, para que luego inicie la siguiente fase, cuarto menguante. Y así sucesivamente vamos contabilizando los efectos o las fases lunares en 28 días. Vamos a hablar aquí un poquito en términos de la luna llena. La luna llena es una de las lunas más importantes para la cultura maya, porque es la luna para poder recolectar la semilla o en términos de agrícolas es para poder colectar o hacer la tapizca o recoger la cosecha de maíz y frijol. Pero también en términos forestales, si nosotros aprovechamos un árbol justo en luna llena y justo hoy lo hacemos, este, la madera que vamos a nosotros a obtener o el producto forestal que vamos a obtener el día de hoy, va a tardar alrededor de 100 años. Si es madera, si es para un poste, para una columna, para una viga o para cualquier uso que ustedes la quieren realizar. ¿Por qué dura esto? Si ustedes se dan cuenta, las casas antiguas tienen, son, inclusive tienen mucho soporte, no se apolían y una madera no se pandea, como decimos aquí en Guatemala. Pero si esta misma actividad de aprovechamiento forestal, si vamos a sacar madera o cualquier otro producto forestal del bosque y si lo hacemos en luna nueva, este producto o el producto final, si lo que queremos es para una mesa, para una silla o para cualquier utilidad, este producto nada más nos va a tardar entre 5, entre 3 a 5 años porque el producto se va a apolillar muy rápidamente, la madera se apolía y se pandea la tabla que nosotros vamos a colocarle a nuestra mesa o silla. Entonces, ven la diferencia en poder planificar una luna y una a la otra y lo que estamos nosotros provocando aquí es que estamos generando menos presión al bosque en caso que nosotros estemos trabajando o estemos usando la luna llena para poder aprovechar un árbol. Pero si nosotros usamos la luna nueva, no vemos la luna en el cual nosotros hacemos nuestro aprovechamiento, lo que estamos haciendo es básicamente generar más presión al bosque porque de aquí a 3 a 5 años vamos a necesitar otra mesa, otra silla y pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al aserradero para poder ir a obtener una madera y luego transformarla esto en el producto final que nosotros queremos. Y ahí la importancia del manejo de un bosque a partir de las fases lunares y como lo dijimos anteriormente también a partir del ciclo de 365 días. ¿Qué está el calendario? Este es el calendario que pudimos desarrollar, es un calendario de planificación y todo lo explicado anteriormente está plasmado aquí en el calendario. Este calendario tiene 21 actividades forestales, inicia con las actividades del año 1, las actividades de ciclo y cuidados culturales, las actividades silviculturales, las actividades de aprovechamiento y también colocamos aquí las fechas posibles de la primera canícula y la segunda canícula que tenemos aquí en Guatemala. Y resulta que para este año están en la segunda semana de junio y la de agosto. ¿Cuál es la función de una canícula? Muchas veces la vemos de forma negativa porque es un periodo largo de sequía. Pero fíjense, para el bosque es sumamente importante porque en este periodo de sequía el fruto del árbol termina de, se madura perfectamente con este periodo de sequía porque si ustedes se dan cuenta ahora que ya estamos, ya casi vamos a entrar al periodo de mucha lluvia o de invierno en Guatemala, resulta que un mango, si nosotros nos comemos un mango, ya en tiempos de lluvia este mango se engusana, o sea, ya encontramos gusanos dentro del mango en periodo de lluvia. Lo mismo sucede con el fruto, con la semilla del árbol. Si no existe este periodo de sequía de las canícolas, seguramente no vamos a tener una buena semilla porque todo se lo va a comer el gusano, de tal manera que es importante para el bosque, las canícolas para una buena maduración de la semilla o de sus frutos. Y un acercamiento un poco más, 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 más del calendario forestal. Nos damos cuenta que en las actividades primarias, bueno, está en la primera la colecta de semillas, la colecta de semillas en luna llena, la colecta de semillas en luna llena, estacas, la vamos a hacer en cuarto creciente, la siembra de semillas en luna llena, la cosechamos en luna llena, pero también la cosechamos en luna llena. Los abuelos siempre nos dicen que todo sube de tiempo, de tal manera que si colectamos la semilla en luna llena, también es importante considerar la luna para poderla sembrar. Y siempre va a ser en luna llena, porque dicen los abuelos, si nuestra siembra es maíz, si la sembramos en luna nueva, va a crecer mucho y no crísela y no va a cargar la misma. Pero si la sembramos en luna llena, va a crecer a su estatura normal y va a cargar. Es decir, que vamos a obtener una buena cosecha. Y justo como les decía, el 27 de abril es luna llena. Y dentro del calendario mala, Cholpir o Cholpaltir, justo es Onsetoh, es decir, el día de hoy. Hay otras cuestiones importantes también que se pueden explicar respecto al calendario forestal y al efecto de luna en nuestro cuerpo. Y si me da tiempo, pues les voy a decir cuál es el efecto de luna en nuestro cuerpo, principalmente en algo importante que debemos de considerar en la planificación familiar. Muy bien. Entonces, en luna nueva, ya entrando a las actividades que tenemos para el calendario forestal, que son unas actividades, en luna nueva podemos realizar las siguientes actividades. Y considerando además que los nutrientes del árbol en luna nueva se concentran en la raíz. Eso quiere decir también que si nosotros estamos cosechando el producto que crece en el subsuelo, justo en luna nueva vamos a encontrar los mejores nutrientes de ese producto. Y si nosotros nos estamos curando con una planta medicinal y justo la semilla de esa planta medicinal es la que nos está curando, en luna nueva es el momento para irla a aprovechar. ¿Qué actividades podemos realizar? ¿Qué actividades forestales podemos realizar? El semillero albivero, el semillero albivero, el semillero albivero, la reforestación, el replante, el manejo de plagas en su fase de huevo y las podas de formación. ¿Qué actividades podemos realizar en cuarto menguante? Al considerar que el flujo de los nutrientes en la plántula o en el árbol se encuentra en el susto del árbol. En esta luna podemos desarrollar o hacer las actividades de colecta de material vegetativo, semillas en viveros, el trasplante de semillero albivero, el trasplante definitivo el replante el manejo de plagas en su fase los inquéritos que son importantes dicen los abuelos todo lo que se corta en cuarto creciente pega todas de formación y todas de estímulo y la luna llena como les explicaba anteriormente y la concentración de la luna llena pues está en la copa del árbol. Si nosotros nos estamos curando con una medicina natural es de sus hojas sus frutos o su flor es el momento de irlo a recolectar para guardarlo y luego en el momento que lo tenemos que nos va a servir o usarlo pues es donde nosotros vamos a los mejores nutrientes de esta planta que nos va a curar. Dense cuenta ustedes en la planta del romero o de otra planta que tiene mucho aroma o que expide mucho aroma. Muévenlo ustedes hoy justo hoy en la noche o más tarde o arranquen ustedes una rama de romero esta rama de romero tiene su mejor momento de aroma es decir es porque la concentración de sus nutrientes está en las ramitas en las hojas y en su fruto o en la flor de tal manera que en luna llena también es el mejor momento para la colecta de semillas que aquí ya lo dice para la semilla forestal la siembra de semillas si la colectamos en luna llena la debemos de sembrar en luna llena el manejo de germenación de semillas en viveros poda de estímulo raleo y el aprovechamiento para leña y madera justo en una comunidad de Uetenango aquí en Guatemala dicen que la leña en luna llena aunque esté verde arde imagínense ustedes pero si vamos a cortar o a traer leña al bosque en luna nueva o luna tierna esa leña nada más nos va a dar humo eso quiere decir que vamos a contaminar más el cuarto menguante es cuando ya termina el ciclo de las fases lunares y ya viene de nuevo para abajo los nutrientes pero son nutrientes que no consume el árbol o la plántula por lo tanto es más una energía de desgaste y para esto pues está el secado de semillas el manejo de generación de semillas en viveros la limpieza del terreno definitivo el trazado y aullado planteo implantación construcción y mantenimiento de rondas cortafuego limpia de árboles de plántulas para ir a chapear para ir a limpiar la plantación o el terreno las podas de limpieza o árboles enfermos todas estas actividades son importantes y aquí donde cumplimos con las 21 actividades forestales que plantea el calendario forestal y por supuesto al unir las fases lunares con el ciclo que es de 28 días y el ciclo de 365 días con el cambio de sol viendo el ciclo femenino y masculino del árbol nosotros podemos tener un manejo sostenible del bosque y lo más importante es que podemos obtener un producto de alta calidad todas estas actividades pues son importantes estos conocimientos son fundamentales para nuestro bosque lamentablemente estos conocimientos no se enseñan en la universidad no se enseñan también en el ciclo primario para nuestros niños y por lo tanto estos conocimientos se están perdiendo y se están perdiendo de una manera muy acelerada porque los jóvenes de hoy en día pues definitivamente desconocen de todos estos conocimientos y también ya perdimos ese diálogo o esa conversación con nuestros abuelos con nuestros ancianos que tienen que son una enciclopedia para poder para podernos explicar cómo es la vida en nuestro territorio seguramente esta este esta explicación que he dado seguramente no no encaja con con los tiempos o con las estaciones que se vive en el norte más al norte de nuestro planeta que sería en este caso al norte de México y Estados Unidos y probablemente más allá de Panamá y todo lo que es Sudamérica porque ahí sí se cumplen las cuatro estaciones pero aquí en nuestro territorio Mesoamérica si no estoy mal nada más tenemos dos estaciones lo que es sequía y lo que es la época de lluvia y tenemos las cuatro épocas la época de como expliqué anteriormente calor lluvia viento y frío cuatro cuatro épocas por eso es de que nuestros abuelos no nos hablan de estaciones nos hablan de tiempos tiempos que sería sequía y lluvioso nos hablan de épocas de calor lluvia frío y viento y nos hablan de ciclos que ciclos que van llenando y estos pues se llaman cíclicos son ciclos en el sentido de que se cumplen en trescientos sesenta y cinco días y esto lo hemos vivido por millones de años de esta manera de tal manera que todo este conocimiento es importante tenerlo en cuenta y tenerlo ahí presente en términos de cómo nos va a funcionar cómo y por supuesto también una cosa interesante de toda esta explicación que les he dado es la experimentación y si se dan cuenta nuestros abuelos siguiendo los cinco pasos del método científico ellos la cumplen a cada vida porque ellos primero observan ellos toda cosa que hacen observan la luna observan al sol para poder desarrollar una actividad ellos se plantean hipótesis se plantean supuestos es decir a diario el abuelo ve el día ve cómo está el día para poder organizar sus actividades del día segundo experimenta constantemente está experimentando en su parcela en el monte o en la montaña o en su sembradío y luego ve que al momento de experimentar se da cuenta que el tiempo es cíclico es decir que es repetitivo y por último saca conclusiones o nuevos conocimientos en términos de poder dar a conocer a la nueva generación de cuál ha sido toda su trayectoria en términos del cultivo en términos de mejorar las semillas en términos de sacar una mejor calidad y por supuesto tal vez ustedes también se van a me van a preguntar bueno el cambio climático también tiene efectos por supuesto que sí tiene muchos efectos pero con todo este conocimiento con toda esta experiencia y grado de experimentación que tienen nuestros abuelos y las comunidades estoy seguro que el concepto de adaptabilidad o de resiliencia o la forma como ellos pueden soportar y adaptarse al cambio climático va a ser menor que en otras condiciones si nosotros no tomamos en cuenta los ciclos de 365 días que es el sol y los ciclos cortos los ciclos cortos de las cuatro fases lunares y lo principal es que todo este todo esta explicación es en términos energéticos es decir somos una sociedad energética somos pueblos energéticos somos una vida que está llena de energía y fíjense estimados señores y señoras todo este recurso es totalmente gratuito y sale justo todos los días y pues obviamente hoy en luna llena nosotros por supuesto que vamos a obtener las mejores las mejores energías por último quiero terminar diciéndoles que que efectos tiene esto en nuestro cuerpo las fases lunares y todo el concepto del ciclo femenino y masculino del árbol pero también sucede en nosotros como seres humanos es que en luna llena nosotros podemos planificar para poder engendrar a un niño a un niño de sexo masculino o hombre porque porque nuestros espermas están más activos los los es decir el que corre más para poder engendrar es el esperma el espermatozoide y y si queremos luego ya tenemos un varoncito y queremos engendrar nosotros a una nena o una hija nosotros debemos de planificarlo en luna nueva porque el espermatozoide x está más activo de tal manera que como la mujer es x al engendrar al llegar a engendrarse un espermatozoide x x x mujeres y x y hombres por lo tanto la luna nueva nos eleva el porcentaje y la probabilidad para poder engendrar a una nena o a una hija vieron la importancia de poder planificar la importancia de poder nosotros observar la luna y la importancia de seguir observando los movimientos y los cambios del sol toda la información que ustedes recibieron anteriormente la pueden encontrar visitando la plataforma web del calendario forestal y próximamente estamos trabajando en una app para que ustedes la puedan tener en su teléfono sin necesidad del uso del internet pero mientras tanto la pueden ustedes consultar en el www.calendarioforestal.inau.gov.gt donde encontrarán primero los afiches del calendario forestal del 2020 hasta el 2032 que es algo muy importante que ustedes tengan en cuenta que ya tenemos planificado las actividades en el calendario forestal hasta el 2030 y ahí también pueden bajar la guía del usuario la guía que da una explicación muy general de cada actividad forestal de las 21 que contiene dicho calendario entonces yo lo dejaría ahí muchas gracias de nuevo a CONAFOR y a la institución que me invitó para poder brindarles estos conocimientos que son sumamente importantes para la vida y para todos los para todos los seres vivos en el planeta tierra muchas gracias gracias